... Bien amigos televidentes, regresamos con a calzón quitado prime time. Está con nosotros el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila. Otro terremoto político sacudió al Partido Popular con el arresto del candidato a representante Elvin Camacho Vélez. ¿Cuál es su reacción ante los hechos que describe la Fiscalía Federal y el FBI? Es un asunto sumamente serio, sumamente serio, del cual yo te puedo asegurar a ti y al pueblo puertorriqueño que nosotros actuaremos como amerita un asunto de esa seriedad. El Oeste tradicionalmente ha sido popular, de dominio popular. ¿Esto representará un problema político con consecuencias peligrosas para ustedes allí? Yo primero, circunstancias como esa, la veo desde la perspectiva de lo que hay que hacer por el país. Y obviamente también en mi responsabilidad de presidente del partido, lo que hay que hacer como presidente del Partido Popular Democrático. Y vuelvo y te repito, se hará lo que corresponde hacer en una circunstancia y unas alegaciones y unos hechos tan serios como los que recoge la prensa. En el segmento anterior, cuando yo le preguntaba por si me juraba por lo que usted estaba diciendo con relación a los cargos que se le imputan, usted me dijo que lo juraba ante Dios y sobre todo ante sus hijos, que son adolescentes. Y usted tiene hijos, y usted tiene esposas, y usted tiene madres, y usted tiene hermanas. Eso es así, que nos queremos mucho. ¿Cómo ha sido el proceso fuera del ojo público? Mira, eh... ¿Fuera lo que no hemos visto? Obviamente han sido unos procesos difíciles para todos, difíciles. Pero han sido unos procesos que yo creo que todo el mundo se ha crecido. Yo te diría que hoy mi esposa, mi mamá, mis hermanas, mis dos hijos, son mejores seres humanos. Irónicamente, son mejores seres humanos por haber pasado por ese proceso. Ha habido un diálogo franco, interno y una gran solidaridad como familia. Todas las decisiones que yo he tomado, las he tomado escuchándolos a ellos. Y vuelvo y repito, especialmente en mis dos hijos, yo he encontrado una madurez que me ha sorprendido. No porque no lo fueran antes, sino por lo difícil de la coyuntura en la que se enfrentaron. Y esto es bien curioso porque yo lo he sentido también, pero en el caso de ellos me llega más. Es una gran solidaridad del pueblo de Puerto Rico. Bueno, bueno. Alrededor de mis hijos, en las escuelas, donde quiera que ellos han ido, una gran solidaridad. Y yo la he sentido. Conor, no me diga aquí esta noche, porque lamentablemente no se lo voy a creer, que en un rincón de su casa en algún momento no se le ha salido una lágrima. Pues claro, claro, claro que sí, Rubén, con mi esposa, con mis hijos. Pero son, yo siempre, yo creo que todos estos son procesos que a la larga nos van a hacer más fuertes como individuos, como servidor público, y yo creo que van a hacer más fuertes a Puerto Rico. Yo creo que la forma que Puerto Rico se está enfrentando a toda esta situación habla muy bien de la madurez política de este pueblo, de la capacidad de este pueblo de separar los ataques políticos, de las injusticias. A mí me ha impresionado, y lo he repetido en muchos lugares, el elemento de la fe cristiana que tiene este pueblo. Y donde quiera que voy lo tengo que decir, y yo se lo agradezco a la gente. O sea, no hay pueblo que yo no vaya, que no me den una estampita, un crucifijo. Son unas expresiones de una solidaridad. Inclusive, me pasó en Nahuahu esta semana. O sea, estamos caminando, esta señora viene, me abraza, me hace unas expresiones, algo así como, el Dios está con usted, o el Señor lo acompaña. Seguimos caminando, y el alcalde, Wilfredo, que es popular, me mira con una cara extrañada. Y digo, ¿qué pasó, Wilfredo? Y me dice, esa es una líder del PNP. El gobernador de Sánchez le acaba... Entonces yo le dije, pues mira lo que me dijo al oído. Y yo creo que todo esto, pues, uno crece individualmente, uno crece espiritualmente, uno crece políticamente. Pero yo creo que el pueblo de Puerto Rico también se está creciendo. ¿Cómo caramba usted duerme por las noches? Con mi conciencia, como te dije ahorita, limpia y libre. Tranquilo. ¿Y no tiene un político? Usualmente tiene el debate interno sobre si gana o pierde una elección, y con qué consecuencias. Para el país que uno quiere dirigir. En este caso usted, Puerto Rico. Pero en el caso suyo, le pregunto si además de reflexionar en ganar o perder para beneficio o para maldición del país la elección, bueno, porque a lo mejor usted piense que si usted pierde la elección, se fastidiaría el país, como es su opinión. Pero aquí estamos hablando de que en el futuro hay un proceso que usted va a enfrentar en el que se juega la libertad. Y eso son otros 20 pesos. ¿O no? Y vuelvo y te repito, yo confío que al final del camino va a prevalecer la verdad y la justicia. Que el sistema podrá cometer sus errores, pero el sistema provee para que esos errores se corrijan. Y como mi conciencia está tranquila, como mi conciencia está limpia, pues yo estoy enfocado en lo que es la responsabilidad que me dio el pueblo de Puerto Rico de gobernar y en este proceso eleccionario de llevar al Partido Popular Democrático a una victoria. Una vez a mí me llamaron del Senado, hace algunos años, un presidente del Senado, hace muchos años. Y yo para ese entonces dirigí a una emisora de noticias. Y ese presidente del Senado me pidió que le diéramos una oportunidad de entrevista a este muchacho. Muchachito, tú dijiste. Muchachito. Yo dije fuera del aire, muchachito, que iba a enfrentar una primaria y que a él le parecía que era una persona inteligente, confiable, con talento. Y esa persona se embarcó en esa empresa y hoy es el gobernador de Puerto Rico. Si usted tuviera... Pero lo que no dijiste es que no me diste la entrevista. O me diste la entrevista pero no quisiste tú hacer la entrevista porque dijiste que sos un muchachito y yo soy Rubén Sánchez, yo no voy a entrevistar a ese muchachito. La pregunta es... Hay quienes por ahí se están sonriendo y yo conozco esa sonrisa y ellos saben. La pregunta es, ¿usted no se arrepiente de haberse metido en este bote? Mira, yo siento un compromiso inquebrantable con mi país. Y yo nací en una familia donde el servicio público siempre se ha visto como un instrumento para buscar el bien común y una forma de que cada uno de nosotros descargamos esta responsabilidad con el Puerto Rico que en mi casa me enseñaron a querer, a querer tanto. Y desde esa perspectiva yo siento que en la medida que le puedo seguir sirviendo a mi país, eso que me inculcó mi padre y mi madre lo convierte casi para mí en una obligación, en la medida que yo creo que le puedo servir a mi país. Desde el proceso político y a mí me quedan muchas cosas por hacer por Puerto Rico, muchas cosas por hacer por Puerto Rico con los instrumentos y las herramientas completas que es lo que estoy pidiendo este 4 de noviembre. ¿Qué usted va a hacer si pierda la elección? Yo voy confiado en la sabiduría de este pueblo. Yo te puedo decir que hoy, 1 de agosto, la inmensa mayoría de los puertorriqueños están mirando esta elección desde una perspectiva muy diferente a la que la miraban hace 4 meses atrás, hace 3 meses atrás, hace 2 meses atrás. Y en ese sentido yo haré como siempre todo lo que esté a mi alcance para, desde esa primera entrevista que no me diste, aunque la estación me la dio, hacer lo que siempre he hecho, comunicarme con el pueblo de Puerto Rico y recibir nuevamente su confianza. Cuando regresemos yo quiero que usted me explique dónde está o qué pasó con el alivio contributivo sin precedentes. Con mucho gusto. Alivio contributivo sin precedentes. Con mucho gusto. Amigos televidentes, volvemos con Aníbal Acevedo Vilá. Luego de la pausa. Usted tiene que apagar primero la luz y después el agua. Y para eso, ¿en quién debe pensar? ¿Quién es el responsable? Y más tarde. Luis Fortuño dice que no va a votar a nadie, que él al único que quiere votar es a usted.